Hola amigo de YouTube. Bienvenidos a tu canal preferido. De mascotas y de información real de todas las razas del mundo, en esta ocasión les presentaré la segunda parte de las mascotas recomendadas para un departamento ambiente pequeños y estos son. Primer punto que debemos considerar. Hay que considerar el tema del tamaño. Si bien todos los perros pueden vivir en departamentos en la misma medida, dependiendo de sus dueños, lo cierto es que si vivimos en un departamento muy chico como uno de un solo ambiente, por ejemplo, un perro muy grande como un San Bernardo o un Grandanes será más bien una molestia innecesaria. Y, además, él tampoco estará cómodo. Empecemos la cuenta. El Yorkshire Terrier. Su pelaje es suave y esponjoso, pero requiere mucha atención para mantenerlo brillante. Aunque pequeña, esta raza es activa, audaz y muy valiente. Ladran demasiado y en ocasiones para servir de alarma, son buenos perros guardianes también. Seguimos con el Pomeranian. Es ideal para departamentos al igual que el campo, ya que posee instinto de cazador pero las cruzas han permitido adaptar su carácter a la vida urbana. Es un perro independiente, pero disfruta muchísimo estar al lado del campo. No ladran mucho y debido a esto se convierten en un excelente perro guardián ya que solo ladran cuando detectan peligros cerca. Este es el perro ideal para alguien que no cuenta con mucho espacio pero desea tener una mascota astuta, alegre y fiel, que se relaciona mejor con la gente adulta, que con los niños pequeños. Ahora con ustedes, el Schnauzer Mini. Es un buen perro para vivir en departamentos ya que no es tan activo dentro de la casa, y no necesita de un patio o jardín. Son perros de alta energía, que necesitan de largas caminatas diarias y les encanta jugar sin correa. Eso sí, tiende a ser muy ladrador, así que considera esto para evitar problemas con tus vecinos. Seguimos con el Doge Hondo conocido como perro salchicha. Es un perro ideal para vivir en departamento o dentro de la casa, aunque se debe tener presente que no es tranquilo, sino bastante activo. Es un perro cariñoso y valiente que hará de su hogar su territorio y lo defenderá en consecuencia. Como guardián posee un ladrido fuerte y puede presentarse un tanto agresivo con los desconocidos. Se lo considera una de las razas de perros más inteligentes, por eso es el elegido para participar en los espectáculos, por la facilidad en aprender todas las gracias que se le quiere enseñar. Y no se queda atrás el Boston Terrier. Está considerada dentro de los terrieros como una de las más afectuosas con sus dueños y de las más tolerantes con los niños. No obstante ello vale tener en cuenta que no suele ser de las razas más tolerantes, hecho tener en cuenta la convivencia con niños pequeños. El perro de raza Boston Terrier suele ser inquieto y excitable mostrando una gran energía en toda situación que demande su atención por lo que su hábitat ideal son los espacios amplios. Sin embargo, suele adaptarse muy bien a la vida en espacios más reducidos. A continuación el Fox Terrier Toy. Dado el comportamiento de la raza de perros Fox Terrier se podría afirmar que el perro de raza Fox Terrier es ideal para quienes desean convivir con un perro alegre, vivaz y siempre dispuesto. Llegar a casa y encontrarse con un perro de raza Fox Terrier seguramente hará que uno se olvide por un tiempo de todos los problemas cotidianos. Sin embargo, resultará imprescindible educar adecuadamente al cachorro ya que caso contrario el regreso al hogar no será una alternativa recomendable para olvidarse de los problemas, sino más bien todo lo opuesto. Y ahora el gran Bassetown. Si bien su relación con los chicos es excelente, el perro de raza Bassetown no resulta un buen compañero de juego en comparación con otras razas ya que rápidamente pierde el interés. Por lo tanto, en caso de haber niños en la casa la elección de un macho será más aconsejable, debido a que son algo más juguetones que las hembras. La fama de abúlicos que tienen los ejemplares de la raza Bassetown no se condice con la realidad, aunque es un perro bastante testarude y desobediente. Por eso, aquella persona que pretenda mayor respuesta al aprendizaje será conveniente que elija una hembra. Seguimos ahora con el papillón. Los papillones son muy cariñosos y juguetones. Les encanta salir a jugar al aire libre y es más fuerte y resistente de lo que parece debido a su tamaño y ternura. Hay que socializarlos muy bien desde cachorros y marcarles su lugar dentro de la familia ya que si no es así pueden ser posesivos incluso a veces celosos. Pueden ser un perfecto animal de compañía para toda la familia, además se puede viajar estupendamente con ellos debido a su pequeño tamaño. Ahora, con ustedes el labrador Retraver. Esta raza tiene mucha energía y necesita mucho ejercicio. Por esto, aunque puede adecuarse a vivir en un departamento, es necesario que reciba tres paseos diarios para poder ejercitarse y socializar. El juego es muy importante para esta raza y es necesario que juegue con otros perros. De ser posible, es bueno que el labrador pueda nadar de vez en cuando. Para fializar el gram, Golden Retraver. Es un perro de un alto nivel de energía, que requiere una buena dosis diaria de ejercicios. Un Golden a quien se lo deja solo en un gran terreno, elegirá dormir antes que hacer ejercicio por su cuenta. Es posible para esta raza vivir en un departamento, siempre y cuando como dueño te comprometas a cumplir tu parte en cuanto a proveerle todo el ejercicio diario que requiere, de por vida ya sea que haya sol, llueva, o truene. El Golden necesita y desea la compañía de toda la familia, y formar parte integral de la misma. Si los pelos, su tamaño, o su energía son un problema para ti, tal vez deberías considerar otra raza. Bueno amigos, espero que les haya servido de mucha ayuda en esta parte 2 del video, no dejes de seguirnos. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Hasta la próxima. Hola amigo de Youtube. Bienvenidos a tu canal preferido. De mascotas y de información real de todas las razas del mundo, en esta parte 2 del video.